Música Y hey que tal chicos y chicas Aquí Anameneh comentando en Oclass Episodio 4 Y bueno vamos a retomar el episodio Donde nos dejamos que Habría que tirarse por aquí para seguir La menstruación vale Esta por aquí vale vamos a seguirla Madre mía Vale hay que ir por aquí Vale hay que ir por aquí Vale tengo que recoger las pilas Aquí están vale Tengo 4 pilas hay que ahorrar batería Voy a ir por aquí Uff no me gusta ni un pelo esto No me gusta ni un pelo Porque vale Lo voy a ir por aquí no Me pica la leche Vale sal de la encantarilla Vale me dice que me tiré por aquí Y ya me dice que salga Muy bien Ya salgo tranquilo No pasa nada Vale tengo que ir por aquí no Sí por aquí Vale Vamos a ver Guardando Vale chavales Tengo que salir a las No me sale el nombre Alcantarillas Y bueno pues Vale vamos a salir Que coño era eso Madre mía Madre mía Me ha puesto el bello de punta Chavales Madre Mira lo voy a joder Tengo que sacar el fantasma Me cago Era un fantasma chavales Era un fantasma Vale supuestamente Vale tengo que quitar los dos bloques Para conseguir Que salga el agua Así que Tengo que ir Por aquí Porque ahí hay un gordón Vale 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 este primer bloque no Vale 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 corre, 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 corre corre por aquí no? vale, ya estamos la hay que abrir su puerta vale, guardando vale, chuale hay que salir de aquí como sea vale, hay que ir a la cantarilla de aquí, ¿no? vale vale, no quiero salir ahí ¿por qué está el cabrón? vete vete ¡te va ya! ¡cuada! no se va, tío despacito 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 vale, corre, corre corre, 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 corre ¡corre, corre, corre! vale vale, ¿qué es ahora yo? ¿qué es la cantarilla? ¿qué es la cantarilla? ¡bájate, bájate, bájate! ¡bájate! vale, vale, vale ahora tengo que ir por aquí abajo y tengo que seguir escapando de la alcantarilla de la alcantarilla de la alcantarilla así que vamos a ver espero que se escuche bien ya que hay gente que luego me pongan en los comentarios que no se escuche bien ya que el micro hace una mierda pero bueno habrá que aguantarse hasta que me pueda comprar un micro mejor vamos supuestamente si hay que ir por aquí vale por aquí uff la batería ya estamos con la batería siempre vamos a ver eh ¿quién no es ese? ¿quién no era ese, tío? vale, da igual no pasa nada, ¿vale? uff vamos a ver por aquí supuestamente tengo que ir por aquí corre 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 va, vamos a ver obviamente este es de parkour, eh vale mmmm Tengo que seguirle, ¿no? Si Perdón de ti Por aquí será, ¿no? Vale Creo que es por aquí Creo que sí, es por aquí Vamos jugándola Vamos jugándola Y vamos a seguir Si, la menstruación Hay que seguir la menstruación Hostia puta Hostia puta Hay que seguir la menstruación, ¿vale? Vamos a ver ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño que suena ahí? Vámonos, vámonos Uff Vale, Dios mío Ya estamos con las pilas, tío Me quedan cuatro pilas No puede ser mucho con cuatro pilas Estoy gastando luego la pila, tío No quiero gastar el abertón Podría ser algo que quiero seguir Pero me encanta hacer la pila Que dure lo máximo que pueda Vale, hay que ser por aquí, ¿no? Vale Vale, uff Aquí está sonando, tío Hay que ser por aquí Supuestamente se abre esto, ¿no? Vale, perfecto Vale, hay que ir ahora por aquí Vamos a ir por aquí Hay que ir por aquí, ¿no? Es una pila ¿Esto es una pila? Dios mío Ya tengo cinco pilas Voy a recargar esta Vale, chavales Vamos allá Hay que ir por aquí Sí, hay que ir por aquí otra vez Vale Hay que subir por ahí, ¿no? Sí, por aquí se puede Hasta aquí Vale Vale Hostia Me he caído otra vez ¿Dónde estoy ahora? Vale, hay que subir por aquí, ¿no? Vale, vale, vale No pasa nada, ¿eh? Mientras que nos encontramos Al gordo Al que me quiere caer siempre con un palo Entonces eso, pues Vamos perita, ¿vale? Vamos perfecto Vale Vale, no se puede O sea, que mierda Ahí se le cae, tío Vale, que si Por aquí En serio Esto es burbuya Para sacar A ver si os pío Vale, no sé ¿Dónde coño Se voy? ¿Qué suena ello? ¿Qué suena ello? Vale, mejor Hace el gordo Hace el gordo Hace el gordete Hace el gordete ¿No ha visto? ¿No ha visto? Harta Harta Uff Vale, me voy a borrete Dios Dios, chaval Vale Supuestamente Hay que ir por aquí, ¿no? Hostia, ¿qué hay que ir por aquí, no? ¿Qué coño es este? No, me pega Corre, 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 corre Corre, 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 baja por aquí Siga la menstruación Vale, mordando Uff, chaval ¿Qué coño? ¿Era ese? ¿Qué coño era ese? Hay que subirle, creo ¿No? Uff, no gusta este sonido No me gusta nada este sonido Vale Por aquí, por aquí, creo yo, ¿no? Bueno, tengo que grabarlo Hmm, grabar ahí Vale Vamos a ver Hay que ir por aquí Vale, guardando, chaval Otra vez Uff Siempre me encuentro El maldito gordo El fantasma que me caga Y el pajo ese Que me va Como un palo Me va pegando todo el rato, tío Me jode un montón En serio Vale Hay que ir por aquí, ¿no? Vale Ve A ver Tuve que ir más colina La cuerda ¿Cómo voy? Ahora hay que apartar Esto, me imagino Vale, creo que así, ¿no? No Hay que apartar un poquito más Ahí está Así que sí Vale Hmm Hay que abrir aquí la puerta Y ahora hay que ir por aquí Creo ya No sé Parece que suena No sé que suena Pero vámonos de aquí Pero vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale, yo creo que no se puede ir Vale, hay que ir por aquí Uff Chaval, es tráctil, ¿eh? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Dios mío Vale, no puedo ir allí ¿No? Dios Informe ¿Otra está? Vale 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 Hay que escapar de aquí Por esta cosa Así que Salta cabrón Salta cabrón Ahí Vale Uff Chavales Voy a ir cortando el vídeo En cuanto me deje ya guardar Porque Uff Lo está haciendo ya larguito No quiero tampoco ¿Qué pasa? Así que Voy a dejarlo aquí Quiere sangre Quiere... ¡Hostia! ¡Los! ¡Los gemelos! ¡Los gemelos! ¡Los gemelos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hija de puta! 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 ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? Se va por aquí 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 ¿Cómo me he sabido ya ya? La gran envolvente ¿Cuántos son? Que son tres ¡Corre! ¡Y el resto! ¡Y el resto! Vale, vale, vale Por aquí, por aquí ¡Tú ves! Vale ¡Uf! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡En serio, tío! ¡En serio me tienen que seguir todavía! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Vale! ¡Hasta allí! ¡Guardando! ¡Uf! Vale, ahora sí que el switch, ¿vale? Lo voy a dejar aquí Ya que está muy épico Y no quiero crecer que siga esto Así que ahora sí que sí Espero que les haya gustado Un saludo Sobre el siguiente capítulo Un saludo Y adiós Madre mía, me matan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!